...medicamento o tengan algún padecimiento o heridos, pero en hogar tenemos la batería sanitaria. Esto fue parte de una capacitación que recibieron las personas en torno a la prevención de emergencias. Desde su lanzamiento en marzo de este año, el Programa Nacional de Asesoría y Capacitación Comunidad Pellizcada capacitó con formo y activo a más de 490 comunidades de todo el país para que puedan identificar los riesgos a los que se exponen mediante una metodología de asesoría, acompañamiento, capacitación y entrenamiento de sus habitantes. Un proyecto que inició en marzo de 2023 con las comunidades de Dominical y Dominicalito en Osa. Son ellos los primeros respondedores ante situaciones de emergencias en sus comunidades. Para realizar la capacitación, la CNS se ha desplazado por cielo, mar y tierra con el fin de llevar el mensaje preventivo e informativo tanto en zonas rurales, urbanas e incluso zonas indígenas. El principal objetivo de ese programa es que las comunidades puedan desarrollar un papel protagónico dentro de la gestión del riesgo de manera que contribuyan a la prevención, preparación y aumento en todos los rincones del país. Además, la propuesta incorpora la creación de chats de comunicación entre vecinos que permita el diálogo para coordinar recursos y esfuerzos comunitarios en caso de una emergencia. Durante este año, se conformaron, capacitaron o activaron a comités comunales de emergencia en todas las provincias, requiriendo hasta la movilización por tierra, agua o por aire con la misión de llegar a una zona como es Conte Burica, aquí en la región Brunca. Como parte del enlace de esfuerzos con diversas instituciones, como CONAPDIS, se generaron capacitaciones a más de 150 personas con alguna discapacidad en zonas como Pérez de León. Hoy estas comunidades están mejor informadas sobre los riesgos en sus comunidades, cuentan con un plan de emergencia del barrio, saben manejar albergues. El programa es permanente, por lo que el objetivo es fortalecerlo durante el próximo año y llegar a más comunidades vulnerables. En el último mes, se realizaron capacitaciones en comités comunales de emergencia en diversas partes del territorio nacional, como por ejemplo Alto La Esperanza, aquí en Pérez de León.